Estoy agradecida mi señor por el don que tú me has dado Estoy agradecida mi señor por la paz de tu perigo Estoy agradecida mi señor porque al fin de mi carrera Me tienes prometida vida eterna y también mi galardo Gracias, muchas gracias Tu amor no se puede comparar Gracias, muchas gracias Mirando la bajeza de tu sierva te dignaste a perdonar Recuerdo los momentos angustiosos que vinieron a mi vida Cuando estaba perdida en las sombras del pecado y del error Yo no tenía fuerzas para romper las cadenas del pecado Mas Jesucristo vino a libertarme de las garras de opresión Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Tu amor no se puede comparar Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, tu amor no se puede comparar Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Mirando la bajeza de tu sierva te dignaste a perdonar Gracias, muchas gracias